Hola, hola. Miren lo que le compramos a Lucio. Una bañera. A ver si le gusta, a ver si no le da miedo. Está haciendo calor ahorita y a ver si le gusta. Bueno, mientras les voy a mostrar, voy a hacer una fuente para los colibrís con este vaso. Apenas la voy a abrir. Bueno, una pistola con este pegamento. Esa pistola que es caliente. La tengo abajo de la mesa porque no va a ser que Lucio vaya a venir aquí y vaya a testerear la pistola. No quiero que se vaya a quemar. La puse abajo de la mesita. Miren, la encargué. Por Amazon. Esta no necesita luz ni nada. Apenas este... Solamente se pone en el sol y ya funciona. Lucio. Vente, Lucio, mira. A ver, le voy a poner las dos manos. A ver si quiere. Vente, Lucio. Vente. Lucio. Métete al agua, Lucio. Mira. Ándale. Ándale, Lucio. Cállate, Lucio. Como ven, no se mete abajo porque le da miedo. Mejor aquí, en mis manos. Necesita agarrar confianza. Para meterse. Mientras no se mete. Le tuve que poner las manos para que se bañe. ¿Ven, Lucio? Me está echando toda el agua. Y me está haciendo calor. Bueno, ya se fue con sus alas mojadas. Bueno, parece que sí. Sí le gustó nada más que... La regaderita como que no está funcionando muy bien. Es de pilas. Y eso así como de pilas no me gusta mucho. Y este, este sí es solar. Este sí me gusta. Es solar. A ver, vamos a ver. Es una fuentecita para los colibrí. Se está haciendo calor ahorita. Y... Y pensé en ponerles una... Una fuentecita. Porque sí. Estos días va a ser mucho calor. Bastante calor. Bueno. Ojalá que sí. Sí funcione. Sí, parece que sí. Sí está bien. Bueno, les iré mostrando paso a paso. Cómo voy a hacer esta fuentecita. Se los voy a estar mostrando poco a poco. También se va a necesitar un contenedor. Ya sea de plástico o de vidrio. De que ustedes tengan. Este me gustó porque está pesado. No se puede caer ni volar con el aire. Así que este se va a ocupar también. Yo tengo esta pistolita. Me ha servido mucho esta. A ver si funciona. Porque ya está muy viejita. Pero bueno. A ver si funciona. Ya está caliente. Pero la tengo escondida. Porque no quiero que venga Lucio. Y se acerque a la pistola. Porque no quiero que se me vaya a quemar. Lucio. Este cable vamos a tener que quitarlo de aquí. Miren así está. Así es. Luego se va a volver a conectar. Pero ahorita por lo pronto lo vamos a quitar. Y estos son los diferentes filtros que trae. Este para los filtros del agua. Trae diferentes. Bueno. Este vaso se va a destapar de aquí. Y. Esta maquinita es la más importante. Para la fuente. La solar. Y lo más importante también. Es que este popote. Le quede bien aquí. Eso sí quedó muy bien. Bueno. Ahora vamos a voltear el vaso. Así boca abajo. Y con la pistolita le vamos a hacer un hoyito aquí. Para que quepa el. El popote. Ok. Con lo caliente se va a ir haciendo el agujerito. Poco a poco. Bueno. Como ven ya. Ya le hice el agujerito. Y ya entró el popote. Miren. Ahí está. Y aquí en la tapadera. Va a ir. Esta cosita aquí. Con el agua. Pues se va a poder pegar. Aquí. Y luego. Esta. Otro cable. Este cable. Va a ir. Metido aquí. Así que tengo que hacer otro. Hoyito aquí. Un agujerito. Para poner este cable. Ahorita se los muestro. Ahí anda Lucio inspeccionando todo. Como siempre. Anda viendo todo. Tengo que tener bien escondida la. La pistola. La pistola. La pistola. Porque el todo anda curioseando. Esto. Esto. Primero anda viendo. A ver. Que tal. Que hay aquí. Todo. Para ver. Como va a quedar. Pero esta fuente. No es para él. Bueno. Miren. Ya quedó el agujerito. No debe estar muy redondito. Ni muy bonito. Así como. Se pueda. Hacerle el agujerito. Y bueno. Ya ahorita. El cable. Va a ir por dentro. Por aquí así. Así. Ok. Así va a ir el cable. Así por dentro. Ay Lucio. Que anda haciendo ahí Lucio. Lucio. Bueno. Y ya que. Pusimos el cable. Por dentro. Hicimos el agujerito. Aquí. Pues. Tenemos que rayar. Así. Para que no se vayan a resbalar. Se le pueden hacer. Rayas. Con el cuchillo. O con algo. Pero el chiste. Es que esté. Rasposo aquí. Para cuando lleguen los colibrís. Ya ven que tienen unas patitas. Muy chiquititas. Para que no se resbale. Bueno. Ya. Le rayé. Lo más que se pudo. Miren. Ya quedó. Rasposo. Y es para que. Cuando se paren aquí. Los colibrís. No se resbale. Bueno. Creo que así. Quedó bien. Bueno. Ya que está el agujerito. Por aquí. Se va a sacar. Todo el cable. Y. Lucio. Lucio. ¿Qué andas haciendo? Pues. Hazte Lucio. Y bueno. Luego. Se va a poner. El popote. Este popote. Va a ir aquí. Y luego. Se va a sacar por aquí. El popote. Por ahí. Lucio. Hazte. Voy a tener que quitar a Lucio. Porque no me deja trabajar. Lucio. ¿Qué andas haciendo ahí adentro? Salte. Vamos a esperar. Que se salga Lucio. Porque. Lucio. Salte de ahí. Está inspeccionando. Todo. Como está quedando. Por dentro. A ver Lucio. Gracias. Bueno. Ahora. Ya. Ya está puesto. El popote aquí. Se va a sacar por acá. Por la otra punta. Bueno. Miren. Ya. Ya lo saqué. El popote. Así. Debe de estar. Y luego. Le vamos a poner aquí. La tapadera. Vamos a cerrar. Como ven. Miren. Ya quedó bien sellado. Ahí en la tapadera. Ya está cerradito. Y. Parece que está un poco largo. Le voy a tener que cortar tantito. Por aquí. Así. Que si está muy largo. Ok. Bueno. Ya le corté el pedacito. Ahí que. Le sobraba. Estaba muy largo. Y bueno. Lo que falta. Es ponerle. Un palito. Así atravesado. Para si los colibríes no quieren pararse aquí. Por lo menos. Que tengan un palito. Para que se. Separen en el palito. Y tengan confianza de llegar aquí. Arriba. Bueno. Ya le hice el agujerito aquí. Y le vamos a hacer otro agujerito del otro lado. Para que salga el palito. Y para que esté atravesado el palito. Bueno. Como ven. Ya le hice los. Ollitos. A los lados. Y bueno. Como ya está completo esto. Esto va a ir aquí adentro. De este. Contenedor. Que está un poco pesadito. Ahorita. Le tenemos que poner agua. Para que quede. Más o menos. Hasta aquí. Para que entre el agua adentro. Y bueno. Y ahorita. Tenemos que conectar. La fuente. Ya ven que. Que la. La quitamos del. Del cable. Y ahorita lo tenemos que volver a conectar. A ver Lucio. Esconder la pistola. Porque. No quiero que se me queme. Bueno. Y esta va aquí conectada. Aquí. Y luego se va. A asegurar con esta. Cositas. Así. Ya quedó fuerte. Bueno. Ya está conectada. Al cable. Y ahorita. Vamos a ponerle el agua. Se va a meter el agua. Por el hoyito. Que le hicimos. Para el cable. Voy. Creo que. Necesita más agua. Un momentito. Bueno. Pues. Antes de. Antes de. Ponerle el agua. Quité la pistola. Y la. Le quité el cable de la luz. Y todo. La. Fui a esconder porque Sigo aquí preocupada por Lucio Para que no le pase nada No se vaya a quemar Quiere creo que meterse allí al agua O no se que A Lucio No se si quiera tomar O quiera meterse A Lucio A este Lucio Ay Lucio Cuando le pongo su alberca No se quiere meter Y esta no es para el Y acá se quiere meter Ay Lucio Quien te entiende Bueno Ahorita les sigo mostrando Voy a tener que quitar el Lucio Lucio Te vas a hogar ahí Bueno le puse Dos pomos de agua de esta Y esta Hasta aquí Creo que es suficiente Con esa Con esa No se cae Está Está bastante Fuerte Y bueno Este Vamos a ver A probar A ver que tal Lucio ya se anda Espolvoreando las alas Piensa que es para él No más oye el ruido del agua Y si se le antoja A Lucio Y ya está estrenando la fuente Pero sin agua Ella está allí esperando No sabe ni que Pero Ella está puesto allí Y bueno A donde está parado Él Allí es donde va a salir el agua De la fuentecita Para los colibrís Creo que si van a caber Bien los colibrís Bueno Aquí está la fuentecita Acá afuera Me hubiera gustado Ponerla allá Enfrente Allá Allá donde están Los bebederos Allá arriba Pero está así Inclinado El techo Y no se va a detener bien Ojalá que aquí Si lo vean La fuente Los colibrís Y ojalá que si se animen Aquí a A venir a la fuentecita Y ahí está La fuentecita Miren Parece que Si quedó bien Y está acá arriba No hay ningún problema Déjenme voltear La El panel solar Ahí está Entre más le pegas Todo más alto Ahí está El panel solar Y no hay problema De De la luz Ni nada No gasta nada De luz Y bueno Parece que Si va a quedar bien Bueno Ya quedó La fuentecita Espero que les guste A los colibrís Ojalá y se animen A venir aquí A este A esta fuentecita A ver si les gusta Ellos vienen allá Enfrente Allá están Bueno Me voy a retirar Para no molestar Y si llegan Si llegan a bañarse Los colibrís Aquí Se los voy a mostrar Miren Ahí está Hasta se relaja Uno de oír El ruido Del agua Tuve que cambiar La charola Por otra Más extendida Porque la otra Se tiraba El agua Afuera Y tenía que estar Reponiendo el agua Esta está Más amplia Y espero Que esta sí Funcione Le puse Unas florecitas Para ver Si así Se animan A llegar Los colibrís ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!